¡Mamacitas! ¡Échenle un chiflito a los matos! Una vez, una vez. Mira, una cosa, mi chula. O vienen con sus novias o son... ¡No le chifraron! ¡A ver un chiflito! ¿Eh? ¿Jobes? Está bien chula. Sí, pero viene a robarse el show. ¿Tú crees que me voy a dejar yo? A ver, a ver, a ver, Karina, a ver. ¡Ay, me ganas! Sin modo, nos vamos a ver con una cancióncita que viene en el primer material de AK7 que con todo gusto... Antes que nada, Berenice está haciendo su debut. ¡El aplauso, por favor! Un aplauso fuerte para Berenice. De veras que mucho más estar aquí con ella. Y con gusto la vamos a acompañar a cantar un tema con nosotros. Y hay que darle un fuerte aplauso, ¿no? Recibirla con ese aplauso. ¡Ese aplauso! Así como saben, darle aquí, que le vamos a dar la patita, digo, la patada de la buena suerte, perdón. La patada de la buena suerte. A ver, Karina, dale la patadita de la buena suerte, hermano. A ver... Ya, ya, ya tanto, pues. Ya se cansó. Ahí está, un fuerte aplauso. Un fuertísimo aplauso. Y dice... ¡Vámonos! ¡Báil en el bolita! Porque mejor no sé... ¡Dice! ¡Vámonos! Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de bien Ahora que me va muy bien Ahora que con mi viejo lo que sufrirá Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora... Y se borra mi sonrisa, pero me vuelvo a hundir, mi humo se pisa. Ahora que mi futuro comienza a brillar, ahora que me han despejado la seguridad. Ahora que mi futuro comienza a brillar, ahora que mi futuro comienza a brillar, si se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti, mi mundo se hace pisa. Pero me acuerdo de ti, que otra vez llevo la cama. Pero me acuerdo de ti, que se me descarga el alma. Pero me pego de ti, y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, y con otra ceniza ¡Eche que bonito! Pele, muchísimas gracias chiquita, ojalá que te vaya bien, la verdad, ojalá que te vaya bien Y yo te voy a dar mi pantallita también, como que el mascarim ¿Qué te estás creyendo? Agárrala bien, agárrala bien, y dice Gracias mija, que Dios te ayude y que nosotros no nos olviden Gracias chiquita ¡Abrauso por favor! ¡Abrauso! ¡Abrazo!